Zurdo natural, velocidad, gambetero, encarador y con olfato de gol, describen a Bruce Elvis Marisango Chan, de 19 años, quien actualmente juega para las reservas del LFC de Los Ángeles, de la Liga MLS de Estados Unidos. Él nacido en Cancún, Quintana Roo, se desempeña como mediocampista izquierdo y como todo futbolista joven la busca romper en el fútbol profesional. Bruce comentó que desde muy pequeño practicaba taekwondo, sin embargo, sus padres le vieron cualidades interesantes a la hora de golpear el balón y fue así que inició en este deporte. Entre sus antecedentes importantes fue el de representar a la selección nacional en el Mundial de Brasil Sub-17 en el año del 2019, en donde los cariocas derrotaron 2-1 a los aztecas. Bruce Elvis Marisango Chan es un orgullo Quintana Rooense. Para tu DN, Adrián Cisleos.